Desde este jueves, personas que son parte del grupo 3 tendrán acceso a la vacuna contra el COVID-19 en Pérez Celedón, pero con tres requisitos. El primero, que tengan entre 40 y 57 años de edad. El primer subgrupo es de 40 a 57 años, ¿verdad? O sea, 57 antes de los 58. Y es donde hemos empezado a dar citas para estas personas, para aprovechar esas dosis. ¿Por qué? Porque ya de lleno la próxima semana vamos a empezar con el grupo 3 y en ese orden establecido. O sea, primero los de 40 a 57, respetando siempre que va a ser de 57 hacia abajo, ¿verdad? Dando prioridad siempre a los de mayor edad. El segundo, que sean personas con factores de riesgo. Están establecidas, son como 15 patologías, ¿verdad? Que están establecidas que son las que, a las personas que vamos a vacunar. Las más generales, ¿verdad? Hipertensión, diabetes, personas asmáticas, con problemas de riñón, con cardiopatías, o sea, problemas del corazón que estén diagnosticados, ¿verdad? Este, lupus, artritis reumatoide, cáncer, algunos, ¿verdad? Los cánceres en general, básicamente, digamos, esos son como los más comunes. Hay otras, pero son patologías menos comunes, pero que también van a ser abarcados de acuerdo a lo que está establecido. ¿Verdad? Entonces, también, porque a veces dicen las personas, es que yo soy de riesgo porque yo ando, tengo que andar en el público, tengo que andar así. Eso es un riesgo para el 100% de la población. O sea, nadie se exime del riesgo. Sin embargo, las patologías, las enfermedades que tengamos, son las que nos van a aumentar ese riesgo y ahí es donde se está actuando. Y el tercero, esperar que los llamen para que agenden una cita para recibir la vacuna. Deben esperar a que se les llame, que alguien les llame y que les dé la cita. A todos los vamos a llamar, pero en su momento, ¿verdad? Porque no podemos hacerlo así, como abierto, masivo, hay controles, ¿verdad? Entonces, por favor, con cita, se presentan. Cuando se les ha llamado, se les ha dado la hora y el lugar, porque este es porque es más grande, ¿verdad? Es un puesto más grande, pero así se trabaja en los CBAIS, con cita también y en los diferentes puestos, ¿verdad? En todos lados es previa cita, previa llamada. En Pérez Celedón, las personas mayores de 58 años ya superan el 83% de cobertura.